El total de las importaciones que hacen esta familia, está el primero Mario Edgar Calizaya, que actualmente son 33 importaciones, Edilberto Villa Calizaya, que no está activo, realiza 12 en el periodo entre el 2012 y el 2017, Arsenio Calizaya 2011-2017 y Eloy Calizaya 2013-2016. La aduana nacional de Bolivia detectó un clan familiar que importaba productos subvaluados por la aduana de Pasto Grande en el departamento de Ruro, por lo cual la entidad incautó la mercadería. Estamos mostrando que los controles diferidos están demostrando que no están tributando correctamente. Es más, cuando se hace el proceso de fiscalización, ellos no presentan ningún documento que pueda determinar que esos valores son los correctos. Y adicionalmente llama la atención, y están en proceso de investigación, cuando ellos tienen nueve vehículos, tres inactivos, uno solamente está activo, que cambia el nombre. Las otras personas que los acompañan, la gran pregunta de la aduana, y estamos en eso, es la determinación de que sean palos blancos. El clan familiar que moviliza a los comerciantes de Ruro contra esta institución, según sus datos, debe más de 180 mil bolivianos por mercadería subvaluada. Esto corresponde a pagos incorrectos de tributos y se los procesa por el uso de una doble identidad. Ellos no quieren hablar, no quieren dialogar, de hecho, y solamente han pedido esas dos cosas. Cierre de la aduana de Pasto Grande, donde se hace la agilización. Es más, el transporte ya nos reclama. De hecho, ellos dicen, entran a la aduana de Pasto Grande, descargan y se salen. Importante mencionar que subvaluar es un término financiero que hace referencia a un activo o a cualquier otro.